Vamos a ver un grupo de exploradores entre una mazmorra, pero pronto nos damos cuenta que su fuerte es la degustación, así que ponte cómodo y déjate cuento, dragones y mazmorras. Capítulo 1 Esta serie comienza con una pequeña aldea, donde un día apareció un gran estruendo, el cual hizo que el suelo de un cementero se partiera en dos, así que pronto se dieron cuenta que de este sale un hombre, quien comenta que es el rey de la nación dorada, la cual había sido destruida hace mil años. Entonces con rapidez les explico a los aldeanos que su reino fue destruido por un hechicero, así que les dice que el que pueda derrotar a ese hechicero le dejará todas sus tierras. En ese momento sin decir más este hombre desaparece haciéndose polvo. ¡Ay que miedo yo me voy! Por otro lado vemos a un grupo liderado por un caballero llamado Lyos, los cuales notamos que se están enfrentando a un gran dragón rojo, pero lo malo es que esos están perdiendo terreno, ya que poco antes se perdieron y llegaron tarde con los estómagos vacíos, por lo que Lyos cree que están perdidos. Entonces Lyos piensa que debe terminar con él lo antes posible, para así llevar a su gente de regreso al pueblo, pero en ese momento su hermana llamada Fallin lo empuja, y es que lo salva ya que el dragón estaba por comérselo, el cual a cambio se la termina almorzando a ella, aunque antes hace un hechizo para sacar a los demás de ahí. ¡No inventes! Pasa un rato, Lyos despierta y se da cuenta que escaparon de la mazmorra con la magia de su hermana, mientras llega otra de su grupo llamada Marcil, quien le dice que todos están bien pero que Fallin no la encuentra por ningún lado, mientras que Lyos le explica que se sacrificó por todos ellos. ¡No! Debido a ello, Lyos quiere regresar adentro de nuevo para rescatarla, pero Marcil lo detiene y le dice que todas sus provisiones se quedaron dentro de la mazmorra, y que tampoco tienen más recursos para comprar más. Además llega otro de su grupo llamado Chilchuk, quien le dice que dos de los integrantes se salieron del grupo, ya que al parecer les ofreceron trabajo con otros exploradores, por lo que solo quedan ellos tres. ¡Uy, qué mal! Entonces Lyos empieza a pensar en vender sus equipos para comprar más cosas más baratas, pero Chilchuk le hace saber que ni siquiera con eso será suficiente para cubrir a los tres, mientras que Lyos cree que cada segundo que pierde es muy valioso. Luego Marcil quiere que vayan a comer ya que aún están con hambre, y que precisamente este fue el motivo principal por el que perdieron antes, por lo que rápidamente empieza a dar algunas recomendaciones al líder para que consiga una buena comida a un buen precio. Sin embargo, Lyos no quiere perderle un segundo más y quiere volver a la mazmorra, así que le dice que ellos deben dejar el grupo para así vender sus herramientas, debido a que sí podrá comprar lo necesario para poder ir solo, aunque le hacen saber que sería muy peligroso. Debido a ello, Marcil se niega, ya que también quiere ir a buscar a Fallin, además de que ella es una gran maga y sabe que lo necesita. Al mismo tiempo, Chilchuk le recuerda que él también tiene la habilidad de abrir puertas y quitar las trampas, por lo que no piensan dejarlo solo. Así se habla, ya lo oyeron. Debido a ello, Lyos les pregunta que si están dispuestos a regresar a la mazmorra, para así poder encontrar a su hermana, a lo que ellos rápidamente deciden aceptar. Debido a ello, van a la entrada, donde el líder les dice que la comida la encontrarán ahí dentro, ya que hay muchas criaturas que se alimentan de otras, y esas otras comen plantas y necesitan agua, y entonces ellos también podrán encontrar lo que necesitan ahí. En ese momento, nos damos cuenta que Marcil no está muy de acuerdo con esto, ya que la mayoría son monstruos. Además, les recuerda que muchos han ido al hospital por comerse a las criaturas, por lo que pronto surgen los dilemas entre el grupo, mientras notamos que alguien los empieza a echar sin que se den cuenta. En ese momento, ven pasar otro grupo de exploradores, los cuales estaban siendo seguidos por una criatura en forma de hongo, mientras que Marcil lo derriba con su bastón. Luego, Lyos cree que podría ser comestible, mientras que Marcil se empieza a alarmar. Chilchuk tampoco se ve muy seguro de esto, mientras que Lyos les muestra la guía de gourmet de los exploradores de mazmorras, donde está escrito que las criaturas de champiñón son un ingrediente muy especial en muchos platillos. Luego, Lyos escucha que anda un escorpión cerca, por lo que rápidamente sale tras él para agregarlo al platillo, mientras vemos que en algunas zonas de las mazmorras hay lugares de intercambio comercial, ya que suele haber muchos aventureros. Entonces, Lyos consigue el escorpión y empieza a preparar las cosas, mientras descubre cómo deben partir los hongos, ya que parece algo difícil, pero lo malo es que al probar el platillo parece que no le termina agradando del todo. En ese momento, llega un hombre que les dice que esa no es la forma de preparar esos alimentos, por lo que les empieza a dar las indicaciones y al mismo parte el escorpión, así que le quita las cosas que no necesita. También parte el hongo y empieza con el estofado. Luego, Marcil quiere negarse a comérselo, mientras que en ese momento le cae una criatura en forma de slime, la cual al cubrirle la cara no deja caguechizos, así que el hombre desconocido le ayuda a quitárselo, ya que les muestra que debe hacerse con cortes muy precisos. ¡Uh! Estuvo cerca. Además, les enseña cómo debe prepararse para que este acercarse pueda ser comestible, mientras les cuenta que lleva mucho tiempo practicando la comida con esas criaturas. ¡No seas presumido! Pasa un rato, el estofado está listo, por lo que le sirve a Layous y a Chilchul, quienes quedan fascinados con el sabor, mientras que Marcil al escucharlos quiere probar también, así que se da cuenta que en realidad sabe muy bien. Luego de un rato terminan con todo el estofado, por lo que agradecidos se presentan con el hombre, quien les dice que se llama Senchi, nombre que significa buscador. Entonces Layous le platica que están ahí para salvar a su hermana Falina el dragón, ya que está seguro que aún tiene tiempo de salvarla. Mientras que Senchi sabe a que fue un drogán rojo y quiere acompañarlos, puesto que se le ocurren un sinfín de platillos que preparan con él. Luego pasan al siguiente nivel, donde siguen su camino y vengan ganando árboles en el lugar. Al mismo tiempo Marcil tiene hambre otra vez, por lo que Layous le da algunas opciones de criaturas, pero parece que ninguna le termina gustando. Entonces Senchi les dice que esta temporada es de nueces y frutas, pero Marcil pronto se da cuenta que estas son carnívoras, mientras ven que estas capturan a los demás para absorberlos. Mientras que Chichu comenta que si llegaran a encontrar a alguien derribado, no deben preocuparse por llevarlo a la salida, ya que hay personas dedicadas a llevarlos allá. Luego Marcil quiere derribarlas a todas con su magia, pero Senchi la detiene ya que debe tomar solo lo que necesita. En ese momento una de las plantas atrapa a Marcil, por lo que Layous tiene que intervenir y la derriba, mientras se dan cuenta que ya había atrapado a alguien antes, pero solo lo dejan para que los rescatistas la encuentren. Luego consiguen lo necesario, donde Sechi empieza con sus métodos y pronto les muestra cómo se prepara, por lo que deja a todos impresionados ya que sus métodos son muy detallados y parece que conoce mucho sobre estas criaturas. Después de unos cuantos pasos, por fin logra terminar la tarta de la planta devoradora, la cual notamos que no se ve nada mal, por lo que pronto les sirve una porción a todos en el lugar, donde estos se dan cuenta que tiene un sabor muy bueno. Al mismo tiempo Marcil le empieza a dudar, pero Senchi le dice que en realidad solo usaron los frutos de la planta devoradora, para que así la disfrutara mejor, aunque si comenta que hubiera quedado mejor si hubieran usado los tallos de la criatura. Entonces Marcil se da cuenta que sabe delicioso, por lo que no entiende cómo esas frutas y verduras de las criaturas saben mucho mejor que las que ella conoce, mientras que Layos comenta que puede ser porque capturan todo tipo de seres, con los cuales se nutren y generan ese tipo de fruto. Marcil disfruta de la tarta, mientras que Layos está feliz de que le esté gustando, por lo que pronto notamos que surge un momento muy especial entre ellos. Luego de terminar, todos ayudan a dejar las cosas limpias. Después recuerdan a la persona que habían encontrado antes, mientras que Marcil cree que con su magia podría traerlo de vuelta, pero como no saben qué pasará, deciden mejor dejarlo ahí, para que así lo encuentren los rescatistas. Por la noche Marcil está durmiendo, mientras tiene pesadillas con las mazmorras, ya que sabe que en el lugar los vivos se devoran a los demás, no importando si son humanos o son criaturas. Al mismo tiempo notamos que Layos sigue leyendo su guía gourmet, la cual dice muchos detalles de las criaturas que se encuentran en el lugar, para así saber cuáles de todas son comestibles, y sobre todo para prepararse para lo que viene. Fin. Si el video te gustó, por favor déjame un like y suscríbete para seguir recibiendo resúmenes de películas y series animadas. Que tengas un excelente día.